Bienvenidos a Noticias al Día Cada vez que vamos a intervenir nos ponemos a pensar cuál va a ser el tema que sea de interés para toda la gente que nos regala sobre todo su interés de visitar Noticias al Día por Internet Y hoy yo creo que es importante decirles que amanecimos con la noticia de que el gobierno del Estado asumió a partir de hoy la responsabilidad de la operación de la ruta troncal del sistema colectivo de transporte de Chihuahua o sea, el Vive Bus dejando por supuesto las rutas alimentadoras para que sean los de la CTC que tan mal papel hicieron con el Vive Bus para que echen a perder todavía más el sistema de transporte urbano en Chihuahua y miren no se me vayan a alarmar pero en este mismo espacio en una ocasión dijimos si el gobierno del Estado asume la operatividad de la ruta troncal del Vive Bus júrenlo y acuérdense que lo dijimos que no será por mucho tiempo ¿saben qué van a hacer? van a hacer lo que pretende Peña Nieto con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad van a asumir el control de la CTC para sanearla de deudas a costa del pueblo por supuesto y para ponerla en manos de una empresa dicen descentralizada por no decir que de una empresa privada que seguramente tendrán o tendrá nombres y apellidos del sector privado o de los políticos la operatividad del Vive Bus empieza pues y dicen que no habrá resultados visibles hasta después de 15 días nosotros pensamos que ni después de 15 días se van a dar los resultados positivos para los usuarios porque van a seguir con la misma maña de cobrar mediante una tarjeta y de desoír la intranquilidad que tiene el pueblo con los camiones atestados con los pocos asientos que tiene el sistema de transporte y sobre todo con la dilación con que en ocasiones se preste el servicio pobres chihuahuenses que quedan o quedamos a merced de la CTC con la operación de las rutas alimentadoras le sueltan la operación de las rutas alimentadoras a la CTC cuando ya los camiones chatarra los poquitos que estaban buenos quedaron para el yonque ojalá y que la lengua se me haga chicharrón si las cosas no resultan todavía peor de lo que estaban con el transporte colectivo cobrando con una tarjeta y no en una operación de hombre camión que busquen los mecanismos para cobrar con dinero o con boletos o con tarjetas pero que no sean las tarjetas robadoras que tantos millones de pesos costó a los chihuahuenses a través de créditos del Banco Mundial gracias por acompañarnos al tiempo al tiempo en manos de quien va a quedar la operación del sistema de transporte colectivo obviamente el bueno el que vale millones el de los camiones Mercedes Benz a nombre y en manos de quien ya lo veremos al tiempo gracias